Mi puesto como vicepresidente de sociedades científicas de EULAR implica una serie de funciones realmente muy amplias. En primer lugar, soy uno de los siete miembros del BOAR, que es el máximo organismo de decisión de EULAR, aparte de la Asamblea General. Por lo tanto, todos los asuntos de EULAR para las decisiones estratégicas se deciden en el BOAR. Eso es lo que me lleva la mayor parte del tiempo de medicación a EULAR. Por otra parte, en el papel de vicepresidente de sociedades científicas, pues me encargo de coordinar la relación con las diferentes sociedades científicas. Y en este sentido, uno de los objetivos que nos planteamos desde que yo entré como vicepresidente es tratar de mejorar la integración entre las diferentes sociedades científicas y lo que es EULAR. Es complejo porque hay cerca de 40 sociedades científicas que forman parte de EULAR de diferentes países, incluso no solamente de EULAR. Podéis imaginar que con muchas diferencias, incluso desde el punto de vista cultural, social, etcétera. Pero la idea es conseguir integrar esto progresivamente más y más en la estructura de EULAR, porque al fin y al cabo EULAR significa una alianza de asociaciones de reumatología. Y en ese sentido, pues hemos llevado a cabo reuniones directas con cada uno de los presidentes de las sociedades científicas. Y hemos planeado para el otoño próximo una reunión en la que nos vamos a juntar todos y tratar de tener ideas de cara a mejorar para el futuro la colaboración entre EULAR y las sociedades científicas. Evidentemente hay muchas otras cosas, pero yo creo que esto es en síntesis lo que identifica mejor la actividad que yo tengo en EULAR ahora como vicepresidente de sociedades científicas.